Te escuchad, mocosos. Le daré un buen coscorrón al primero que empiece a comer mientras bendigo la mesa. Te damos gracias, señor, por los alimentos que vamos a tomar. Wiesel, deja esa pasta. Además, señor... Linda, saca las manos del azucarero. Además, señor, de vez en cuando nos gustaría comer alguna cosa que no fuesen espinacas. Últimamente hemos sido buenos chicos y nos gustaría comer un poco de tarta.